Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Lázaro Cárdenas. Él fue un militar y político mexicano que llegó a convertirse en presidente de México, siendo recordado por establecer un gobierno basado en la reforma agraria, en la creación de ejidos y por nacionalizar la industria petrolera, siendo visto su mandato como el gobierno más honesto del mundo. Esta biografía es realizada por petición de Loreto Aparicio, Maricarmen Vargas, Juan Rodríguez, Silvia E.D.V. y Ángel Ernesto Talavera. José Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en el municipio de Jiquilpán, en el estado de Michoacán, en México. Fue hijo de Damaso Cárdenas Pinedo y de la esposa de este, Felicitas del Río Amezcua. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo Lázaro el tercero de sus vástagos. El niño tenía dos hermanas mayores, convirtiéndose así en el primer hijo varón que tuvieron sus padres. Por esta razón tendría más responsabilidades que el resto de sus hermanos. Lázaro crece una familia de clase media baja. Su padre era dueño de una tina de alimentos y de semillas, donde también se jugaba al billar, siendo ese el sustento de la familia. El niño apenas acudió a la escuela. Él normalmente ayudaba a su padre en su tienda o a su abuelo en las labores del campo. Cárdenas también suele hacer mucha vida en la calle. A él le gustaba hablar con los ancianos de su población natal, pasando muchas horas escuchando sus historias y leyendas. Además de que solía tener mucho trato con los indígenas locales del pueblo Purepecha, algo que fue posible gracias a distintos familiares suyos que tenían trato directo con dicho pueblo, con el que Lázaro compartía lazos de sangre. Cárdenas fue descrito durante su infancia como un niño silencioso y solitario que le gustaba escuchar a los demás, ya fuese sobre historias sobre sus vidas o sus inquietudes, volviéndose un muchacho muy reflexivo y calmado al que le gustaba encontrar la solución a los problemas de la gente que le rodeaba. El carácter de Lázaro se fue forjando gracias al peso que ejercieron dos hombres en su vida. Uno de ellos sería su padre, quien era conocido por ser muy temperamental, pero también por ser un hombre justo y racional. Unos rasgos que influyeron mucho en el muchacho. Otro hombre que influyó mucho en él sería su maestro de escuela, Hilario de Jesús Fajardo, un profesor que le animó a ser trabajador, responsable y un hombre de palabra. Lázaro tan solo puede asistir por cuatro años a la escuela debido a que su familia empieza a sufrir de serios apuros económicos ante una serie de problemas de salud que empezó a padecer su padre y que lo obligaría a ausentarse de su negocio. Así que sus padres decidieron que el muchacho empezase a trabajar para ayudar económicamente a su familia, ya que su madre, Felicitas, ganaba tan solo unas pocas monedas como costurera y no le daba para alimentar a tantas bocas. Gracias a un amigo de su padre, Cárdenas empezó a trabajar como recaudador de impuestos y como carcelero, pero como era un muchacho muy responsable y tenía buena letra, pronto empezó a trabajar dentro de la oficina de rentas, donde se le empezó a entregar demasiadas tareas pese a su edad, causándole un gran estrés al verse desbordado ante tantas responsabilidades. Lázaro era un jovencito sin experiencia que por sus manos pasarían demasiados papeles que ni él mismo entendía. Así que sin saberlo, él acabaría involucrado en un incidente donde se estaban recaudando mal los impuestos y el muchacho acabaría siendo detenido para disgusto de su familia. Finalmente, gracias al amigo de su padre y su jefe, Lázaro fue puesto rápidamente en libertad tras haber sido injustamente detenido, algo que marcaría aún más su carácter reservado y la desconfianza que tenía hacia las autoridades. Tras este incidente en la oficina de rentas, Cárdenas decía buscar un trabajo mejor para seguir ayudando a su familia, encontrándose un puesto en la imprenta. Lugar por donde pasarían muchos libros que empezaron a llamar la atención del muchacho, quien dedicaba su tiempo libre a leer y ampliar sus conocimientos, mostrán un gran interés por la historia. Mientras Lázaro trabajaba en la imprenta, fueron surgiendo en México una serie de cambios políticos como la Revolución Mexicana y el movimiento antireeleccionista contra el presidente Porfirio Díaz. El dueño de la imprenta acabaría formando parte del partido antireeleccionista y dejó el peso de la imprenta entre las manos de Cárdenas, pese a tener para entonces tan solo 15 años de edad, sin así como el muchacho empezó a tener sus primeros contactos con la política, pasando por sus manos toda clase de artículos y de panfletos políticos que leía con mucha atención. Lázaro intentó sacar adelante aquella imprenta, aunque eran tiempos muy complicados por los levantamientos políticos y la Revolución Mexicana, pero su vida volvería a cambiar cuando su padre falleció en el año 1911 a causa de una nemonía que llevaba ya mucho tiempo arrastrando. La muerte de su padre obligó al joven a convertirse en el cabeza de familia, trabajando muy duramente para que sus hermanos pequeños pudiesen seguir estudiando, aunque su madre también seguiría ganando algunas monedas como la bandera y costurera, al igual que algunos de sus hermanos medianos que empezarían a encontrar sus primeros trabajos. Ante su situación familiar, Cárdenas pensó en un principio en convertirse en maestro, pero finalmente en el año 1913 se acabaría uniendo al ejército constitucionalista tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero, y enseguida empezar a escalar puestos dentro de la milicia. Lázaro sirvió distinto al líder de revolucionarios. En un principio se unió a las filas zapatistas, pero cuando estas fueron disueltas sirvió primero a Álvaro Obregón y posteriormente a Pancho Villa, aunque finalmente se acabaría convirtiendo en un fiel seguidor del presidente de México, Plutarco Elías Calles, convirtiéndose en uno de los protegidos de éste. Al contar con el aprecio de Elías Calles, Lázaro fue nombrado como jefe de operaciones militares de Huasteca, una región que era explotada por las compañías petroleras extranjeras. Es más, estas empresas se negaban a pagar impuestos, y aquella región era vista como tierra de nadie, convirtiéndose en un lugar un tanto hostil. Durante tal expedición, Cárdenas conoció al político y militar Francisco José Mújica, con quien compartía muchas de sus ideologías y se convirtieron rápidamente en amigos, llegando a sentir por éste una profunda admiración. En el año 1928, Cárdenas fue nombrado por el presidente Elías Calles como gobernador del estado de Michoacán, el cual se encontraba un tanto afectado por una guerra civil conocida como la guerra cristera. Un conflicto surgido a raíz de que el presidente Plutarco Elías Calles limitase el poder de la iglesia en México. Durante su etapa como gobernador, Lázaro tuvo trato directo con las clases más bajas, especialmente con los campesinos, escuchando sus problemas e inquietudes, algo que le animó a reactivar la reforma agraria que tanto había caído en el olvido y por la que muchos revolucionarios campesinos habían luchado. Pese a que la reforma agraria no era en ese momento interés del presidente Elías Calles, Cárdenas ordenó expropiar las haciendas de las familias más poderosas y a los extranjeros que se encontraban en el estado de Michoacán, creando así los ejidos, es decir, propiedades y tierras que ahora se encontraban bajo el control del estado y que serían explotadas por los lugareños. Durante sus cuatro años de mandato como gobernador, Lázaro apostó por el desarrollo ganadero y agrícola, creciendo así el número de campesinos dentro de su estado. También apostó por la educación, ordenando abrir escuelas rurales para que los hijos de los campesinos tuviesen acceso a la educación básica, además de aumentar el salario de los maestros, considerando que éstos estaban muy mal pagados para la gran labor que realizaban. Pese a que las medidas que tomó Cárdenas sobre los ejidos no fueron del agrado de las familias más pudientes y de cierta parte del clero, durante su mandato como gobernador se vivió cierta tranquilidad en el estado de Michoacán. Incluso apostó por el diálogo e intentó que los bandos enfrentados durante la guerra de Cristera llegas en un entendimiento. Lázaro también le dará importancia a la cultura mexicana y a los diferentes pueblos que vivían en el país, dándole un gran valor a la historia de los pueblos indígenas, como es el caso del imperio Purepecha, del que él era descendiente. Incluso le daría más importancia a la figura de la princesa Erendira, quien es considerada como una de las primeras heroínas indígenas durante la conquista española a México. Cárdenas pronto empezaré a ganar una buena fama entre los miembros de su propio partido, el Partido Nacional Revolucionario, siendo visto por otros políticos como nombre de palabra, honesto, justo y astuto, además de ser anticlerical, es decir, que se mostraba en contra de que las instituciones religiosas interfirisen en la política y en la sociedad mexicana. Al poco de que Lázaro llegase a Michoacán para asumir las reinas de la gobernación, éste conoce a una muchacha llamada Amalia Solorzano, iniciando con esta un noviazgo al poco de conocerse, pero la familia de Amalia no aceptaba aquella relación ante la diferencia de edad que había entre la pareja y porque Cárdenas era soldado, una profesión que no era bien vista por la familia de Amalia. Ante la insistencia de la pareja, finalmente la familia de la novia aceptó su noviazgo, pero la pareja no se casó hasta que Lázaro no finalizó su mandato como gobernador del estado de Michoacán. Celebró en una boda civil el 25 de septiembre de 1932. Para entonces él tenía 37 años de edad en el momento a la unión y ella 21. Tras hebrarse su boda, Lázaro fue destinado por su servicio militar a distintos puntos del estado de Michoacán. Después fue enviado por un tiempo al estado de Puebla y finalmente acabaron estableciendo su hogar en Ciudad de México. El matrimonio llegó a tener dos hijos en común, Palmira, que murió al poco de nacer, y Cuauhtémoc, quien llegaría a ser un destacado político e ingeniero civil. Mientras Cárdenas desempeñaba su carrera militar y política, su esposa Amalia se centró en el cuidado de su hijo, además de cuidar a otros niños que formaron parte de la vida del matrimonio, como por ejemplo los hijos que Lázaro había tenido de soltero, a los hijos de sus sirvientes y amigos, o a los hijos que el matrimonio fue acogiendo durante sus viajes. En el año 1934 se celebraron nuevas elecciones para elegir al nuevo presidente de México, y Cárdenas fue propuesto como candidato a la presidencia al ser uno de los protegidos del expresidente Plutarco Elías Calles, siendo algo que no sorprendió mucho a los demás miembros de su partido, pese al origen humilde de Lázaro, siendo visto como un hombre leal a Elías Calles y que se dejaría manejar por este como un títere. Plutarco Elías Calles era conocido por sus seguidores como el jefe máximo, dando paso a un periodo conocido como Maximato, donde Calles ejerció una gran influencia sobre los posteriores presidentes del país que fueron llegando al poder después que él, es decir, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, los cuales eran considerados como los títeres de Calles. Finalmente, Cárdenas acabaría siendo elegido como nuevo presidente de México, pero a diferencia de sus predecesores, Lázaro no se dejó influenciar por el jefe máximo. Iniciándose así las primeras tensiones que fueron surgiendo entre Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Incluso se negó a tener un gabinete de gobierno formado por los principales seguidores de Elías Calles, eligiendo el mismo a sus propios hombres para formar un nuevo gobierno. Lázaro pronto se mostró como un presidente independiente que no se dejaría influenciar por el jefe máximo Plutarco Elías Calles, además de que se distanció de las políticas conservadoras de sus antecesores, estableciendo un gobierno moderno y centrado en las necesidades del pueblo, dando así paso al plan de gobierno conocido como el plan sesenal, donde sus propuestas principales como presidente sería la de acabar con los grandes terratenientes y establecer ejidos que estuviesen controlados por el gobierno mexicano, modernizar el sistema educativo, evitar que la iglesia interfiriese tanto en la sociedad como en el gobierno y en la educación, crear más cooperativas y entregar más ayudas a la clase trabajadora para evitar que ésta fuese explotada por el capitalismo. La reforma agraria que implantó Cárdenas sería bastante innovadora al entregar más derechos a los campesinos que suelen ser abusados y explotados por los grandes terratenientes, estableciendo estos comunidades de campesinos que trabajarían las tierras que les habían sido cedidas por el gobierno mexicano y tendrían acceso a los servicios básicos. También se les permitió el poder crear pequeñas milicias o vivir en pequeñas comunidades para así protegerse de algún posible ataque por parte de los caudillos regionales. Pero estas medidas no serían bien vistas por algunas personas que tachaban aquella reforma agraria de un abuso contra los pueblos indígenas, ya que los campesinos armados podrían atacar las poblaciones indígenas y apoderarse así de sus tierras. Lázaro mostró un gran interés por la educación y el desarrollo cultural de su país. Por esta razón, intentó que la iglesia católica dejase de interferir en estos campos, apostando por una educación básica y socialista, además de que permitió de que en las escuelas se diesen clases de educación sexual para que las nuevas generaciones tuviesen más conocimiento sobre estos temas que llegaron a ser en su día un verdadero tabú. También se interesó en mejorar los estudios superiores. Por ello fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además de que quiso acercar la cultura a su pueblo y para ello transformó el castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de Historia. Pese a que Lázaro siempre se mostró en contra de que la iglesia interfiriese tanto en la sociedad como en la educación, éste también apoyaba la idea de que la iglesia católica tenía que ocupar su propio lugar y a diferencia de otros miembros de su mismo partido, él apostó por una relación amistosa entre el clero y el Estado de México, intentando poner fin a la hostilidad que había entre la iglesia y las ideologías de izquierdas. Pese al abuso al que fueron sometidas algunas comunidades indígenas con el surgimiento de los ejidos, Cárdenas también se mostró preocupado por las necesidades de estos pueblos y promovió una serie de congresos indígenas para que las distintas comunidades pudiesen reunirse y trasladar sus quejas al gobierno. El presidente consideraba que la cultura indígena tenía un gran valor cultural para su país y se dejó influenciar por el educador y político Moisés Sainz, quien era un gran defensor del indigenismo, siendo aconsejado por éste para estudiar una serie de reformas económicas, sociales y educativas que beneficiasen a las comunidades indígenas. Cárdenas también se vería en medio del sufragio femenino y de los cambios sociales que se vivieron en México. Él estaba a favor de que las mujeres tuviesen más derechos y que pudiesen votar, además de apoyar la igualdad de género, pero su propio partido empezó a sospechar de que la iglesia podría llegar a ejercer una gran influencia sobre las mujeres más conservadoras a la hora de votar, algo que podría afectar bastante a los partidos de izquierdas, así que en contra de su voluntad no le concedió a las mujeres su derecho al voto. Cárdenas no simpatizaba ni con las acciones ni con alguno de los ideales de su propio partido, el Partido Nacional Revolucionario, además de que quería librarse de la influencia y de los partidarios de Plutarco Elias Calles, así que daría un lavado de imagen a dicho partido y fundó en el año 1938 el Partido de la Revolución Mexicana, estando éste centrado en el socialismo. El presidente no solo apostaría por los campesinos y por el movimiento obrero, sino que también nacionalizó las explotaciones petroleras que se estaban llevando a cabo en México, algo que enfureció a las empresas privadas que se habían instalado en tierras mexicanas. Cárdenas expropió y reinició los campos petroleros, pese a la poca experiencia que tenía México en la explotación y en la refinería petrolera, pero aquella iniciativa en un principio fue un gran fracaso, debido a que las empresas privadas y extranjeras habían decidido marcharse y no dejar absolutamente nada en aquellas explotaciones, cuando el gobierno mexicano les expropió los campos petroleros, teniendo así que empezar de cero y sin ningún tipo de experiencia en este campo. Pero finalmente los Estados Unidos acabaron interfiriendo en este asunto durante la Segunda Guerra Mundial, con la intención de asegurar el suministro de petróleo por parte de México. La expropiación de las explotaciones petroleras a empresas extranjeras y privadas acabaría afectando económicamente a México, debido a que otros países, en especial Reino Unido, intentaron boicotear tanto su petróleo como la exportación de productos mexicanos. Lázaro apostó también por mantener buenas relaciones internacionales con otros países, como es el caso de los Estados Unidos, pero también hizo entablar lazos amistosos y culturales con otros países, como Cuba, Colombia, Chile y Perú. Enviando a dichos países destacados hombres, tanto de ciencias como de letras, además de artistas y deportistas profesionales. Cárdenas también apoyó a los republicanos españoles durante la Guerra Civil Española, proporcionando armas, suministros, dinero y comida al bando republicano. También entregó refugio y educación a los huérfanos republicanos de la Guerra Civil Española. El presidente llegó a acoger en México entre 20.000 y 40.000 refugiados españoles que huían de la Guerra Civil, entre los que se encontraban artistas e intelectuales, además de grandes profesionales que pronto encontraron su hueco en la sociedad mexicana, aparte de que aumentó el número de campesinos y de obreros. Lázaro también acogió en México al político revolucionario ruso León Trotsky y pese a que ambos no compartían del todo los mismos ideales, Trotsky llegó a describir el gobierno de Cárdenas como el gobierno más honesto del mundo. Lázaro no solo se interesó por la reforma agraria o por los asuntos petroleros, también mandó construir carreteras y nacionalizó la red ferroviaria, además de que apostó por el desarrollo del sector público y económico, promoviendo el ahorro y las inversiones, apoyando así el surgimiento de nuevas empresas estatales. El gobierno de Cárdenas también tendrá una serie de opositores como es el caso del militar Saturnino Cedillo, quien llevaría a cabo la última gran revuelta militar en México al levantar las armas contra el presidente, conviertense en su principal opositor de derechas, pero este levantamiento sería rápidamente sofocado y Saturnino acabaría siendo asesinado junto a su familia y alguno de sus partidarios en el año 1938. En el año 1940 se celebraron nuevas elecciones presidenciales en México y ante los rumores de que muchos votos acabarían en el bando de derechas, Cárdenas apoyó públicamente a su candidato Manuel Ávila Camacho, que era más conservador que Lázaro, intentando así que México sigiese estando gobernado por un gobierno socialista. Finalmente, Manuel Ávila Camacho se convirtió en nuevo presidente de México, pero a diferencia de lo que creía Lázaro, el nuevo presidente acaba impulsando la transformación del Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional, adoptando así una política de centro-derecha. Según se cuenta, Lázaro fue el único miembro de su partido que no utilizó ni la política ni su cargo como presidente para enriquecerse. Es más, cuando abandonó la presidencia, él se instaló una modesta casa cerca del lago Pazcuaro, donde intentó llevar una vida tranquila dedicada a los sistemas de riego, además de promover la sanidad y la educación pública y gratuita para los más necesitados y para las clases más bajas, aparte de que siguió interesándose por la lucha de los derechos humanos y por la política exterior. Cárdenas abandonó su retiro para quejarse públicamente del cambio ideológico que había seguido el partido que él mismo había reformado e intentó sin éxito que volviesen a abrazar los ideales socialistas. En el año 1959 surgió la Revolución Cubana, un movimiento liderado por Fidel Castro que daría algo de esperanza a Cárdenas y apoyó sin dudarlo aquel movimiento de izquierdas, algo que ocasionó que Lázaro empezase a ser espiado tanto por su antiguo partido político como por la CIA. Su gran apoyo a aquel movimiento provocó que Fidel Castro decidiese invitarle a visitar Cuba, pero a su regreso a México, Cárdenas volvió a estar más que nunca en el punto de mira de sus opositores y de los servicios de inteligencia. Lo mismo pasaría cuando en el año 1968 se produjo un movimiento estudiantil en México que contó con el apoyo de Lázaro. Cárdenas acabaría falleciendo a causa de un cáncer el 19 de octubre de 1970 a los 75 años de edad en Ciudad de México y sus restos mortales descansan en el mausoleo del monumento a la revolución de dicha ciudad en México. Lázaro fue un hombre que siempre se interesó por escuchar a las personas, algo que le permitió el conocer de cerca los problemas que tenía la gente común y las clases más bajas. Por esta razón decidió unirse a la política con la intención de ayudar y mejorar los problemas de los ciudadanos. Pese a que Lázaro sería uno de los protegidos de Plutarco Elías Calles, él pronto se mostró como un gobernante independiente que no se dejaba influenciar ni por el jefe máximo ni por otros miembros de su partido, marcándose un antes y un después dentro de su propio partido, al cual acabaría reformando y dando un lavado de imagen, convirtiéndolo en un partido centrado en los ideales socialistas. Cárdenas tuvo muy buenas ideas políticas centradas en las clases más bajas o en mejorar el sistema financiero de su país. Pero algunas de estas ideas no salieron del todo como él esperaba, como por ejemplo el problema que causaron los ejidos con los pueblos indígenas, la expropiación petrolera y sus conflictos con otros países como por ejemplo con Reino Unido, o su intención de intentar mantener un gobierno socialista cuando su partido empezó a tomar otro camino ideológico. Cárdenas es recordado por ser un hombre sencillo que nos enriqueció a su paso por la política, siendo visto como un gobernante comprometido con las clases más bajas y que llevó a implantar el gobierno más honesto del mundo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Lázaro Cárdenas. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a todos los presidentes de México que hayan pasado la historia por ser considerados buenos gobernantes. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!